Amor Baila para mí Que estoy mirando Bueno Lucas ¿Te viste? ¿Filtró un video bailando ahí? ¿Sos el Luca nada más como el Papu Das de Zaparteiro, no? Si, no, bueno, ese día hoy primero Peche lo había filmado creo en el hotel antes de salir y nada, considero que está bueno porque estamos pasando un buen momento y hay que disfrutarlo Además, escuchame, es la situación que está todo lo que se ha hablado previo también al partido que pasó, o sea, está bueno además que puedan disfrutar más allá de 90 minutos. Tal cual, tal cual Creo que por lo menos en mi caso personal es una forma linda de canalizarlo y de sacar ese peso o esa presión que se siente por ahí en un partido difícil, así que contento por el momento del equipo El otro día, y ya con esto te dejo Hernán Se filtró un video de Lucas bailando en el vestuario es el Papu Das que tiene San Martín y él, yo le preguntaba y me decía no, pero está bueno, dice porque hay que aprovechar los momentos, que el fútbol no es solamente 90 minutos, sino que por ahí entiende que está bueno que se conozcan este tipo de cosas, que son humanos los futbolistas también, no? Tal cual, es que tal cual, nosotros somos humanos cuando ganamos, pasamos así el vestuario cuando perdemos no se filma porque no se puede filmar, pero estamos tristes estamos mal, entendés somos como cualquier persona que cualquier amigo que va a jugar un partido y si gana está festejando con los amigos y si pierde se están criticando, bueno es lo mismo, pero bueno, está bueno que la gente vea como somos, que somos humanos Te agradezco y muchísimas gracias, la banda te está esperando Si, si, me está mutando un poquito, pero bueno Lleva gaseosa todo un poquito, pero bueno Ahí le estamos sacando a florear Ahí vamos, gaseosa